Un llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís y al gobierno central, la comunidad de la Yagüiza, junto con todas sus comunidades, que están aquí en reclamo del asfalto de sus caminos y carreteras. Estamos aquí en pie de lucha, organizado, porque ya es hora de acá la comunidad de la Yagüiza y todas sus comunidades, dígase la piragua, los cacaos, los mejucos, los algodones, a Tabalero, La Sabana, San Rafael, San Pedro, San Pablo, se le ponga asunto. Ya está bueno, tantos años y las comunidades no le ponen asunto. Demandamos otras necesidades también como la seguridad, el agua potable y otras necesidades más que tiene la comunidad. Nosotros, a través del Comité de Desarrollo de la Yagüiza y el Comité de Desarrollo y representación de Manuel Betance, de Tabalero, estamos en una unión estratégica para lograr que las autoridades pongan cartas en el asunto. La comunidad de la Yagüiza es una comunidad de gente buena, laboriosa, donde se producen muchos de los frutos que se consumen en San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Reiteramos, hacemos un llamado a los diferentes funcionarios políticos del gobierno central para que atiendan estas necesidades.